Bienvenidos a Melómano Progresivo. Llegamos a final de 2023 y por ello hoy vamos a hacer un especial de mis discos favoritos de este año. Recuerda dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo de este canal. Y comenta tus discos favoritos aquí abajo en comentarios. Comenzamos. En lugar de hacer un ranking e intentar calificar cada uno de los discos, simplemente voy a comentar todos aquellos que me han resultado interesantes y que me han gustado, en ningún orden específico. Pero al final del vídeo sí que desvelaré mi top 3 de discos favoritos de este año. Este año he escuchado bastantes discos, aunque no tanto como me gustaría. Todos ellos los voy compartiendo en mi cuenta de recomendaciones ProcRockEveryday, que en la descripción os dejo el link a Instagram. Ahí he ido compartiendo los discos que he escuchado durante gran parte del año, y no todos han sido 2023, claro está. Y bueno, sin más dilación, vamos a por las recomendaciones de este año. Por seguir un orden, voy a empezar por los más viejos. Peter Gabriel. Volví a este año con el disco E.O. Un disco interesante, con dos versiones en cuanto a la mezcla, uno más oscura y otra más brillante. Creo que es una idea un tanto rara, pero a algunas canciones les viene bien ambas mezclas o alguna de ellas. En cualquier caso, aparte de este detalle y de que fue revelando canciones con cada luna llena, es un disco agradable de oír, buenos temas y sobre todo unos arreglos y una producción muy bonita. Y seguimos con el gran Trevor Rabin, con el disco Río, el primero después de muchos años con letra, ya que se ha dedicado a componer música para bandas sonoras y otras movidas. Y la verdad que se echaba de menos su voz. A mí personalmente me gusta mucho el 90125 de Yes, y en este disco se oyen reminiscencias de sus años mezclado con muchas otras influencias. La verdad que es un disco espectacular que ya podría Yes tomar nota. Y pasemos a un terreno más metal. La verdad que no soy mucho de metal progresivo, me gusta hasta cierto punto, ya que creo que muchas veces tienden al gent y a la repetición desmesurada sin ningún motivo, y me acaba cansando. Como por ejemplo Heiken, que había ido hacia ese lado más cañero, pero que este año ha bajado un poco de potencia para crear el disco Fauna, un disco más variado, que me recuerda a muchos otros discos anteriores. Y ojalá que sigan en esta línea en un futuro y hagan un nuevo Crystal Eyes, mi canción favorita de ellos. Por otro lado, Martin Miller, conocido en YouTube por sus versiones variopintas, desde versionar el Dark Side of the Moon entero, pasando por medelis de distintas décadas, de pronto aparece este año con un disco solista. Cantando ya la guitarra, como siempre espectacular, en una mezcla de metal progresivo con tintes ochenteros, como una especie de Dream Theater Meets Toto. Un disco muy agradable y ameno, con 5 temas y menos de 40 minutos. Totalmente inesperado, pero muy recomendado, por supuesto. Y cerramos el capítulo metal con A Benguet Sevenfold, que volvían tras muchos años donde ya se habían acercado un poco al progresivo con The Stage, y esta vez con una propuesta todavía más arriesgada y loca. Life is but a dream. Personalmente creo que es un disco para los fans del progresivo y The Benguet Sevenfold. Si solo eres fan de una de las dos cosas, quizás no lo entiendas del todo. Yo es que soy muy fan de siempre de este grupo, y a mí este experimento me ha flipado. Desde momentos muy pesados que recuerdan al sonido antiguo de la banda, pasando por G, Ordinary y Death, una especie de suite que pasa del metal progresivo a Daft Punk y acaba con Sinatra. Y terminar un disco con un nocturno a piano. A mí me ha encantado. Y un poco en tierra de nadie, pero que también es bastante metal, es el proyecto Toyhider, banda realmente solista del músico australiano Michael Mills, en colaboración en el arte gráfico con el ilustrador Andrew Saltmarsh. No solo las portadas son una locura, su música también es increíble como solo un tío te compone estas barbaridades. Vocalmente espectacular, de hecho Mills ha participado en algún disco de Iron, pero musicalmente es sublime. Te pasa de un folk a una balada a un power metal increíble. Ya me flipó su disco de una sola canción, I have little to know memory of these memories, del año pasado. Pero este año no ha habido disco sino una serie de EPs de su reto de 12 EPs en 12 meses, que ya hizo en una ocasión hace años. Y en lo que va de 2023 ha sacado 5 EPs, cada cual un poco diferente de los otros, uno de ellos por ejemplo es folk medieval, y de pronto otro es power metal. Simplemente increíble. Invención especial al disco debut de E-Molecule, una especie de prog metal futurista y tranquilo por momentos, que en general es sencillo más que progresivo. Bastante atmosférico, en el cual participa el hijo de Phil Collins. Treetop, una banda nueva italiana, que ha sacado su debut Rise of Cassandra, curiosa mezcla de metal progresivo e influencias más clásicas del prog. Oso en Conmemorial, más cercano a metal que metal progresivo, pero igualmente agradable de escuchar. Y Riverside, ¿dónde está? Bueno, he visto por ahí que lo ponen en Rock Progressive últimamente, y puede ser. En este disco, de hecho, suavizan un poco su lado metal, con nuevos sonidos ochenteros, como en Freen or Foe, Temazo. Personalmente, el nuevo disco no es mi favorito de esta banda, pero sí veo que es un disco más maduro, con un sonido más consolidado, que lo escuchas y dices, esto es Riverside, y sabes que va a estar bien. Como veis, no llevo ningún orden en particular. Así que seguimos con RPWL, que también sacaba este año un nuevo disco, Crime Machine. Personalmente creo que es más orientado a singles que a otros discos, no es mi favorito, pero tiene buenos cortes y es entretenido de escuchar. Al igual que Gong, un grupo que la verdad no controla mucho, pero su último disco me ha gustado. Más cercano a una space rock y psicodelia, pero con un sonido más moderno. Osop, con su álbum Dominion, también otro artista que no tengo muy presente, al igual que el sonido Canterbury en general. Pero este disco tiene momentos muy sorprendentes y buenos, así que si quieres sonidos distorsionados y un poco de locura, seguro que te gusta. Y pasando a un terreno más sinfónico o neoprog, aquí tenemos varios que me han gustado. Fire for the Linger, de Lars Friedrich Freusley, teclista de Wobbler. Un álbum magnífico, lleno de matices, dos temas largos de 16 minutos y dos más cortos. Claras reminiscencias del prog más clásico, por ejemplo el comienzo del disco seguro que ya te trae a la mente a King Crimson, y de pronto pasa a Jess. Igual que ocurre con su banda, que también son espectaculares, Wobbler. También hay ciertas influencias medievales, de hecho por ejemplo no ha utilizado guitarras en el disco, solo teclados, como el clavicordio en lugar de acústicas. Sin duda un disco muy recomendado, eso sí, cantado en noruego, así que igual no entiendes la letra. Y otro disco que me ha encantado, es el cuarto álbum de Patterns Seeking Animals. No entra en mi top 3, pero fácilmente puede ser un top 5. Estos tíos nunca defraudan, y no son una banda paralela a Spox Beer, como leo por ahí. Que sí, que son los mismos integrantes, pero esto es diferente. Un art rock, con tintes más progresivos en otras canciones, estructuras más largas, arreglos exquisitos, muy cinemáticos a veces. Ted Leonard, como siempre, brillante en las voces, y musicalmente es un viaje de disco. Con temas más sencillos y melódicos, o composiciones más complejas, pero igual de espectaculares. Y mención especial, antes de pasar al top 3, a por ejemplo, el nuevo trabajo de Southern Empire, o el nuevo álbum de Mystery, o Damanek, todos en una onda más sinfónica y neoprótica, prog, los cuales, lamentablemente, he escuchado solo una vez, pero me dejaron buenas sensaciones. Y por supuesto, al sophomore de The Virgilio Morse Jennings, que no es progresivo, pero eh, si quieres desconectar de tanto prog, es un disco muy bonito y agradable, de estos tres, eso sí, monstruos del progresivo. Y antes de pasar al top 3, disculpa tu momento, quiero aclarar que esta lista, evidentemente, es subjetiva bajo mi humilde opinión. No he podido escuchar todos los discos que han salido este 2023, y de entre todos los discos que he escuchado este 2023, no todos me han encantado como para estar en este vídeo. De todas formas, por añadir un par de ejemplos más, vamos a contar con la colaboración de mi amigo Patricio, desde Uruguay, recomendando su top discos de este 2023. Vengo directo desde el Uruguay, tierra de las vacas y el dulce de leche, para traerte estas recomendaciones estrafalarias, cosa que cierra hacia el 2023 con toda la progresividad que siempre quisiste. Summit, The Seven Impaled. Un excelente disco noruego que mezcla lo mejor del jazz, la psicodelia y el metal. Cuatro temazos largos repletos de vientos e improvisaciones. ¿Quién Crimson es muy tranqui para vos? Bueno, esto te va a encantar. Nine Skies, The Lightmaker. Un ensamblaje coordinado por una máquina perfecta. Los franceses salpican de virtuosismo cada fracción de este disco, con la participación de invitados espectaculares y una banda al pináculo de su habilidad compositiva. Sin duda, un trabajazo, muy inspirado en la obra de Albert Camus y muy natural, muy orgánico. Súper recomendado. Otro disco que cae entre los mejores de este 2023 es Introspection Retrospection, de Ed Ciro. El argentino nos trae un disco doble en la vena de Spock's Beard, con aires e influencias de Pink Floyd, lleno de detalles e intrincaciones para el oyente atento. Un trabajo versátil que pasa de baladas emotivas y etéreas, de art rock, a tremendos épics de 20 minutos con solos espectaculares y secciones fusión que estiran los límites del género. Un solo tipo hizo todo esto. Válgame. ¡Ey! ¿Qué pasa? Esa única persona que está detrás de esa música soy yo, soy Ed Ciro. Ed Ciro, for the English people. Y sí, soy la persona que está detrás de este canal, melómano progresivo. Me encanta el represivo, me encanta estar todo el día hablando de esta música, así que por eso cree este canal. Y no, no he amenazado ni pagado a mi amigo Patricio para que recomiende mi disco. Él ha querido recomendarlo. Así que nada, basta de spam. Y ya que estoy por aquí, pues sí que me gustaría aprovechar para agradecer todo el apoyo que está teniendo este canal, que en menos de un mes se me ha llegado a mi 500 suscriptores y sí que voy a seguir subiendo vídeos de ese estilo, editados, como estoy haciendo. Pero también vendrá algún que otro podcast o vídeo más distendido, en el que también seguramente haya colaboradores. Así que nada, no me enrollo más, continuamos con el vídeo. Look at You Now, de Floral Kills. Una bellísima colección de canciones coloridas, repletas de inspiración y de alma. Representan perfectamente el candor y la química de los maestros suecos del rock progresivo. Acá encontramos temazos como Hollow Man o Stronghold, que realmente reviven la magia de los clásicos 90s Floor Kings. Esa guitarra, papá. Inconfundible. Nada, les dejo esos piques y les deseo un muy buen inicio de 2024. Agradezco al menómeno progresivo por la invitación. Y nada, no se olviden de activar la campanita. Y ahora sí que sí, vamos al top 3. En mi tercer puesto he elegido a los australianos Unitopia, otra banda que llevaba en silencio algunos años, que siempre me han agradado, pero este disco la verdad, que quizás por esa mezcla de expectación y ganas de escuchar algo nuevo y porque es un muy buen trabajo, se ha convertido en mi favorito de este grupo y aparte top 3 de este año. Seven Chambers. Supongo que hace referencia a sus 7 canciones, 7 composiciones magníficas, cada una con algún aspecto diferenciador. Siempre con el sonido clásico que representa este grupo, mezcla de influencias clásicas del sinfónico, alguna influencia neoprog, en fin. Según Pro Archives es crossover pro. La instrumentación es exquisita, especialmente la edición de violín u flauta a las canciones, mezclándolo con momentos más pesados. Los 5 primeros temas son muy agradables, pero aquí lo verdaderamente importante son los dos últimos, dos epics. Helen y The Unsearching, dos tremendas canciones con muchos contrastes, momentos muy emotivos, especialmente en The Unsearching, que el motivo principal de la canción es muy bonito. Sin duda, un grandísimo disco de este 2023 y que veo en pocas listas. Y en el top 2, The Chronicles of Father Robin. ¡Qué gran descubrimiento de este 2023! Recuerdo que durante el verano no veía más que reseñas del primer disco de este supergrupo noruego, con miembros de bandas como Wobbler, que mencionaba antes, Turs Morsk, George Joe, and The Samuel Jackson 5. Ni idea, la verdad, de cuántos y quiénes son. Tengo que averiguar. Pero aquí estamos hablando de este disco, o mejor dicho, de su trilogía de discos. En septiembre publicaban el book 1, de título más largo imposible. Como comentaba, un álbum que veía que criticaban positivamente y le daban muchísimo hype. La verdad que me sorprendió para bien. Cuentos folk, música medieval, mitología... Los discos te van narrando una historia y musicalmente lo acompaña muy bien. Desde ese sonido que recuerda a Wobbler, sinfónico y medieval, renacentista, pasando por momentos más ecréticos, hard rock e incluso medio funk disco, como el comienzo de Death of the Fairy Maiden, que me recordó bastante a Wolfpack. Un disco muy agradable y ameno, pero el book 2 llegó para superarlo, por lo menos bajo en mi opinión. Con un comienzo más oscuro, de influencia medieval, que parece música sacra por momentos, para luego pasar a una pista más psicodérica y rara, de pronto Ocean Traveler nos lleva a ese terreno más Gentle Giant, pasando por otros momentos más de proclásico y otros más orientales incluso. No hay epic en este segundo disco, a diferencia del primero, pero sinceramente creo que no es necesario. El disco es muy agradable, tal y como está. La verdad que hay muchas ganas de que llegue el book 3, que saldrá el próximo mes de febrero de 2024. Un disco que promete. Y llegamos al top 1, con Moon Safari. ¿Qué decir de estos gigantes suecos del progresivo? Realmente fueron uno de los primeros grupos modernos que empecé a escuchar. Por lo tanto este disco para mí, además de ser una joya, significaba mucho. Diez años de espera sí que han merecido totalmente la pena. Hace una década publicaban su último trabajo Himbalaken Vol. 1, el cual ya significaba un pequeño cambio en su sonido, pero en esta ocasión han ido mucho más allá. Ya cuando escuché el primer single, Between the Devil and Me, me quedé muy sorprendido por su sonido más oscuro que trabajos anteriores y por su increíble mezcla con Rich Mauser a los mandos. El disco, como digo, se mueve por momentos a un sonido más oscuro, pero con reminiscencias del sonido clásico de Moon Safari y una clara influencia ochentera. Por supuesto que no podía faltar una capela, increíbles arreglos vocales, compases irregulares, algo que es marca de la casa de este grupo, y por supuesto un prog epic, el cual también ha ido mucho más allá, con una pieza más orquestada, cinemática, muestra de una madurez musical que han ido construyendo durante todos estos años. Y bueno, quizás estoy hablando muy en primera persona, pero recordad que este ranking es totalmente subjetivo y este disco, sin duda, para mí, ha sido lo mejor de este 2023. Y hasta aquí esta recopilación de discos de este año. Espero que os haya gustado y de nuevo recalco que podéis dejar vuestras opiniones y comentarios e insultos y vuestro ranking de discos aquí abajo en los comentarios. Y recuerda también suscribirte, activar notificaciones y dejar un like para apoyar este canal. Y poco más que decir, espero que este 2024 también traiga mucha música y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.